¿Cómo arreglar CapCut cuando tiene Slack o se queda trabado? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación y después vamos a presionar el nuevo proyecto. Aquí tú seleccionas cualquier video y después presionas en agregar. Muy bien, supongamos que yo quiero grabar un video o editar un video de 15 minutos, pero quizás 15 minutos sea demasiado para mi teléfono. Entonces, lo que yo haría sería primero editar 5 minutos, después exportar este video. Una vez que termines, exportas otros 5 minutos de tu video y así sucesivamente. Mi punto es que no hagas todo al mismo tiempo. Ve haciendo tus ediciones por partes. Entre más puedes dividir tu proceso, mejor. Debido a que entre más trates de hacer todo al mismo tiempo dentro de CapCut, aquí si yo agrego, digamos, 20 clips, 20 efectos, mucho texto y muchos filtros, obviamente mi teléfono va a batallar más al momento de exportar este video. Entonces, yo te recomiendo que hagas tus videos por partes. Termina algo, expórtalo y repite el proceso. Pero bien, suponiendo que ya hiciste esto y todavía tienes problemas, lo que puedes hacer es entrar en las configuraciones de tu teléfono. Después entramos en aplicaciones y notificaciones. Buscas la aplicación de CapCut. Esperamos que se cargue. Ahora sí, entras en CapCut. Después lo que haremos será entrar en almacenamiento y caché. Y vamos a borrar la memoria caché de la aplicación. Debido a que este tipo de aplicaciones con las cuales tú puedes hacer videos, muchas veces acumulan mucha memoria caché. Y esto puede ser el motivo de el por qué tienes lag, o simplemente tu aplicación comienza a trabarse. Borra el caché, cierra la aplicación, espera un minuto y vuelve a entrar. En dado caso de que todavía tengas el problema, lo que haremos será entrar en la Play Store y buscar la aplicación de CapCut. Es importante que la tengas bien actualizada debido a que si tienes una versión muy vieja de CapCut, probablemente el hecho de tener una actualización pendiente sea el motivo de el por qué tienes lag. Así que solo actualiza tu aplicación, o incluso mejor, desinstalala y vuélvela a descargar. De esta forma, de manera automática, se borra el caché, se borran los datos de CapCut y al momento de que la vuelves a descargar, de manera automática, se descarga la versión más reciente. Y bien, eso es lo que puedes hacer para arreglar CapCut cuando tienes lag. Eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.